Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias Andy, qué enorme placer poderles saludar y encontrarnos en la conclusión de la jornada número 2. Este tremendo encuentro entre comunicaciones que en la jornada número 1 le ganó a Solola y ahora recibe la visita del segundo Benjamín en este torneo apertura. La nueva Concepción que también ya ha tenido un efímero trabajo por esta cancha, es decir, en el 2013 fue la última vez que la nueva Concepción jugó en la máxima instalación de nuestro país en el partido de ascenso contra Iztapa en el cual perdió. Y la nueva Concepción ha sido el equipo que por 20 años estuvo en la primera división y ahora al fin logra ese pergamino de estar en la máxima, en el máximo circuito de nuestro fútbol y también en la máxima instalación deportiva en esta ocasión enfrentando a comunicaciones. Junto a Rigoberto Lachula Gómez, Freddy Burgos y Sandy Gómez, Oscar Fernando del Valle les llevaremos toda la emoción de la conclusión de la jornada número 2. ¿Qué tal Rigo? ¿Cómo le va? Jugamos al fútbol. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos, profe. Buenas tardes. También a Sandy en el estadio, un placer. Y como bien lo ha mencionado usted en esa introducción, en cuanto al resultado que obtuvo comunicaciones el pasado fin de semana, iniciando el torneo y contundentemente ganando 4 a 0 de visita, ahora le toca de local. Podríamos decir que cambia de chip después de lo que pasó el día jueves y ahora, pues obviamente ya entrando en materia al torneo de Liga Nacional, tiene pues obviamente esa oportunidad de oro de poder ganar y saltar al primer lugar con 6 puntos. Ojalá de que así sea y que a pesar del estado de la cancha, a pesar del clima, sea un partido para el agrado de cada uno de ustedes. Sí, sería el único equipo que tenga esa alternativa de llegar a los 6 puntos. Ya estaremos haciendo el recuento de los 5 partidos previos que complementaron en esta jornada número 2. Saludamos al profesor Freddy Burgos. Esta temporada, profesor, tiene muchos árbitros debutantes. Un gusto saludarle. Muy buena tarde para todos y es un gran honor estar nuevamente en estos encuentros. Y realmente es un año nuevo. No es que sea el 1 de enero, sino que simplemente al iniciar un torneo, la comisión de árbitros dispone o se arriesga o pone en el tapete a los nuevos valores que vengan a sustituir a los árbitros que ya van en su otra época, que es para buena instructoría o buena asesoría. Y en esta oportunidad vamos a observar a Ignacio Fuentes, que hace su debut en Liga Nacional y le va a acompañar Humberto Panjok, Axel Pérez y Julio Luna. Como siempre, los asistentes, bien custodiado Ignacio para que se sienta muy seguro. Además, Julio Luna ya tiene una experiencia vasta dentro de lo que es el referato de Liga Nacional. Y de asesor vamos a tener a Juan Manuel Palma, un conocedor de las reglas de juego y creo que no va a dudar en hacerle las correcciones y en los aspectos a mejorar para tener a un Ignacio Fuentes para mucho tiempo. Rigo, ya es el segundo torneo de apertura consecutivo en el cual Comunicaciones inicia con el torneo doméstico, pero también con torneos internacionales. Pongamos las cosas en perspectiva. ¿Qué tan bueno es tener dos torneos paralelos? Uno tomó en cuenta que los jugadores que apenas se fueron convocados y que también han sido contratados apenas se están conociendo. Hay un nuevo director técnico que tanto ayuda a eso, apresura el trámite de que el equipo se pueda amalgamar, de ser más compactos o es una agenda el cual tener partidos consecutivos únicamente cansa en lugar de tomar una buena química del equipo. Bueno, creo que para Comunicaciones no es tan difícil como para, por ejemplo, Santa Lucía, que no tiene un plantel tan amplio como el equipo Crema. Tiene la facilidad, Willy, de que a pesar de que hay nuevos, tampoco son muchos, son pocos, mantuvo la base, que eso es importante. Willy también ya conoce a la mayoría, que también es importante. Y segundo, que puede empezar a rotar, porque este mes de agosto para Comunicaciones va a ser muy pesado, no solo en el ámbito del torneo local, sino también en el internacional. Decíamos que entre semana jugó el día jueves, que empató en este mismo escenario, un gol por bando contra el once deportivo. Ahora juega de local y después viene la jornada entre semana. Mandamos a Santi al estadio. ¿Sandy? ¿Qué tal, Rigo? ¿Qué tal, Oscar? Profe Burgos, qué gusto volver a saludarlos en un nuevo torneo. Si bien es cierto, ya ha iniciado, este es el primero que tenemos con Comunicaciones jugando como local. Y bueno, el equipo completamente listo. Lo mismo el equipo de la nueva Concepción. Hay que decir que ya los dos saltaron obviamente al terreno de juego a calentar. No lo hicieron habitualmente como se suele hacer, que se divide el campo para que cada uno de los equipos haga el calentamiento. Sino decidieron hacerlo a un costado del arco precisamente para intentar salvaguardar un poco más la gramía. Ya que debido a la lluvia se puede estar aflojando antes de tiempo. Y precisamente, ¿qué les parece si les doy rápidamente, compañeros, para que toda la gente tome nota y se ponga en ambiente de cómo se está viviendo acá en el nacional la temperatura? Estamos en este momento con 19 grados centígrados. No sé, posiblemente la chula nos va a decir más adelante. Pero se cree que es un clima agradable para jugar al fútbol, ya que pues no está caliente, tampoco está tan frío. Si bien es cierto, hay lluvia y ha ido arreciando en los últimos minutos. Pero muchos jugadores comentan que prefieren jugar en este horario y con este tipo de temperatura y de clima. En cuanto a la temperatura específicamente, también hay que decir que probablemente ustedes van a estar viendo en sus casas ráfagas de luz. Porque también hay alguna especie de tormenta eléctrica que se está empezando a desarrollar. Todo esto debido a la lluvia, me imagino yo. Y en cuanto al viento, hay que decirlo, con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y la humedad pues al 100% esta tarde noche acá en el Estadio Nacional. Los equipos ambos listos, comunicaciones con algunas bajas bastante importantes, como en el caso de José Manuel Contreras. Además de Aparicio, que estuvo investigando y se cree que les dieron un tipo de descanso por los dos partidos continuos que han tenido en la jornada número uno. Y que vieron acción también en el partido internacional que tuvieron casi a mitad de semana. Además de eso, una novedad importante porque Kevin Moscoso retoma la titularidad aparentemente para hoy en el arco de comunicaciones. Y en el caso de la nueva Concepción, también con bajas importantes, ya que hoy tendrán ausencia de nombres importantes que fueron claves en el ascenso para este equipo. Como el caso de Jaime Palma, Juan Sacú y también el hombre que en su momento fuera el capitán, el caso de Wilfred Velázquez. Los árbitros también listos para este compromiso. Así que este es mi reporte desde el Estadio Nacional. Compañeros, regreso con ustedes al Estudio Central y será un gusto llevarles junto a ellos todo lo que suceda en este compromiso que corresponde a la jornada número dos entre comunicaciones y la nueva Concepción. Gracias, Andy, por la información espectacular. Como siempre, el trabajo de información de Sandy. Son nueve partidos los que va a disputar en el mes de agosto, los comunicaciones. Por eso le estaba diciendo, Oscar, que en comunicaciones se puede dar el lujo de rotar, porque casi todos los jugadores tienen el mismo nivel. Puede ir sumando en algunos casos, en ciertas posiciones, sí, algún jugador un poco más de minutos. Pero sí en las que más desgaste tienen en cada partido, obviamente tienen la oportunidad de hacer un cambio. Eso le hace bien a comunicaciones porque hemos dicho que va a ser un mes muy pesado para este equipo crema. Y si no rota desde ya, pueden sufrir las consecuencias. Usted mencionaba de que si es prematuro para Willy el poder hacerlo porque hay algunas incorporaciones. Yo digo que Willy tuvo el tiempo suficiente para que entendieran bien el planteamiento. De hecho, jugaron hace ocho días e hicieron, casi la mayoría de estos jugadores, un muy buen partido de visita. Ahora, obviamente, de local, pues las cosas cambian porque el rival también viene a proponer. Otros vienen a echarse un poco más atrás y se le complica, en cierta manera, al equipo crema. La cancha, como bien lo mencionaba, este Sandy también puede tornar un poco más de cansancio en cada uno de los jugadores por lo pesado que es por la lluvia constante que ha tenido. Y obviamente por el desgaste que han tenido estos jugadores, que esta es la tercera aparición de algunos jugadores en este torneo. Profesor, previo a irnos al protocolo, ¿qué es lo que hace el cuerpo de árbitros para ver las condiciones del clima y también las condiciones de la cancha? Muy buen punto. Precisamente ellos tienen que estar entre las instalaciones hora y media o dos horas de anticipación. Y en el momento en que estamos viviendo de lluvia, ellos no permiten o le dicen a los dos equipos que no pueden utilizar el terreno de juego, pueden calentar fuera de, para no dañarla, para que durante los 90 minutos la cancha se encuentre más o menos en óptimas condiciones o apta para jugar, como se dice en el arbitraje. O sea, ahorita fue una decisión del equipo arbitral que los dos equipos hicieran su calentamiento, no dentro del terreno del juego, sino que fuera de él. Sí, ha tenido una agenda muy pesada este estadio, tomando en cuenta que también el jueves por la noche tuvo actividad este mismo equipo de comunicaciones en el ámbito internacional contra el once deportivo. Lo dejamos con el protocolo.